¿Qué es la profesora en el colegio? Y cuando lo intenté con el inglés, como eran métodos como estos, llegué a la conclusión que me había hecho muy mayor para aprender inglés y a día de hoy no he sido capaz de aprender inglés y supongo que es por tanto método y además todo tan igual. Déjame recomendarte uno de un profesor. Voy a tocar parte de lo que acabas de abordar. Bueno, mucha gente piensa que los niños tienen más facilidad para aprender un idioma. Y no es así. Son los adultos los que tienen más facilidad. Les voy a decir por qué. Y tú mismo estás diciendo, no, los niños no, son los adultos. Entonces, claro, cuando un niño aprende un idioma, necesita aprender el idioma al mismo tiempo que aprende de la realidad. O sea, el alumno, el niño, cuando le decimos barco, no significa nada si no tiene la imagen de un barco. Entonces, necesita entender lo que es un barco y luego relacionarlo con la palabra barco y unir las dos cosas. El nombre del concepto con el concepto. Y eso es algo muy difícil de hacer porque es el concepto donde cuesta trabajo obtener, no la palabra barco. Pero el adulto ya sabe lo que es un barco. Entonces, para aprender inglés, lo único que necesita saber es que barco se dice ship, a boat. Pero no necesita entender que un barco es algo que va en el agua y que flota y que va la gente arriba. Entonces, para un adulto es mucho más fácil y mucho más rápido aprender un idioma. Por eso lo puede aprender, según mis cálculos, en más o menos 50 palabras por semana, 20 semanas tiene las mil palabras. No lo va a hablar después de 20 semanas como Shakespeare. No. Porque necesita practicarlo. Por el mismo motivo que no va a andar en bicicleta después de las primeras dos semanas como para meterse a Tour de France. No. Necesita estar en la bicicleta durante años para andarlo de esa manera como ciclista profesional. Pero se va a dar a entender y va a entender a otras personas en inglés. Y va a leer los textos que necesita, etc. Y va a leer los textos que necesitan. 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 Gracias por ver el video.